Diciéndole amiga a mi esposa. Disculpa, ¿y te puedo encargar una Coca-Cola Light para mi amiga, porfa? ¿Pero de que sí Coca-Cola Light? Sí, gracias. ¿Qué dije? ¿De qué? ¿Cómo que? Para mi amiga. ¿Qué tiene? No soy tu amiga. Aparte dije esposita. No, dijiste amiga. No, pero si aún no eres mi amiga. Sí, mi primero soy tu esposa. Pero eres mi mejor amiga también. Sí, mi primero soy tu esposa. Acabamos que te la voy a regresar igualito. No, no, mejor no. Con mi amigo, con mi amigo.